Mami Mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita guarita y muévela sin parar Que todo el mundo te abra la pista Para que te ven a ti nada más Y de la mirada muy coqueta No te le puedes negar Que si ella te agarre de las manos te lleva fácilmente a bailar Se mueve ella muy sexy Muy sexy se mueve ella Lo que la gente no sabe es que la güerita se puso a recha Se mueve ella muy sexy Muy sexy se mueve ella Lo que la gente no sabe es que ella se le prendió la mecha Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve tu cinturita Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Se mueve ella muy sexy, muy sexy se mueve Ella en el centro de la pista, bien cachoto y muy sensual Se mueve ella muy sexy, muy sexy se mueve Ella cuando se prende la mecha nadie la puede parar Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita, güerita y muévela sin parar Que todo el mundo te abra la pista para que te vean a ti nada más Tiene la mirada muy coqueta, no que no te le puedes negar Si ella te agarra de las manos te lleva fácilmente a bailar Se mueve ella muy sexy, muy sexy se mueve Ella lo que la gente no sabe que la güerita se puso a recha Se mueve ella muy sexy, muy sexy se mueve Ella lo que la gente no sabe que ya se le prende la mecha Mueve, 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 mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve esas caderas Mueve, mueve Mueve tu cinturita